Chivas contra Chivos Lumi, mis kigulazos Se pasaron de lanza con los memes La dejada de bota en la Conca Champions con una derrota ¿Qué pasó con las Chivas, tío? ¿Cómo están mis panas, mis porces, mis chavacones Mis patugones, mis chavacas, mis patrones Mis baluks, mis guachalales ¿Cómo están mis estimados Chivos Ultra Super Mega Chivos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo video Muchísimas gracias por haberle picado este video Y estar por acá nuevamente De qué va a tratar el video del día de hoy Resulta ser mis hermanos que me dijeron Güey, ¿sabías que alguna vez por ahí Los Super Chivos le ganaron a las Chivas del Guadalajara? Dije, no te creo ¿Sabes qué? Que no lo creo Pero resulta ser mis hermanos que sí Pasó eso hace como 11 años, me parece Es más, ni han visto mi playera Órale, a ver Tienes malas, tira Cielos, qué macizo Pero bueno, ya puedo decir que sí Ya fui al estadio de esto Ya viví la experiencia Ya sé cómo se viven Me faltan otros equipos por allá El video se llama así Xelajú, Mario Campo Seco Versus Chivas del Guadalajara Este está en el canal de mi amigo Josué Gómez Vayan a checarlo hasta la parte de la descripción Ya saben que siempre se los dejo por allá No sé qué más Comenzamos en devolada En 3, 2, 1 Ahora sí Bestia Recibieron en su cancha Bestia A las Chivas del Guadalajara Sí, Chivas contra Chivos Chivas contra Chivos El equipo más popular en México Con más de 30 millones de seguidores 11 títulos nacionales Fue el campeón de la primera edición De la Copa de Campeones Bestia ¿Saben qué? Mejor que ellos se presentan Es que ojo Ojo Las Chivas han pasado por altos Bajos Pero siempre se han mantenido Siendo uno de los mejores equipos De México Uno de los más famosos Y sus épocas doradas Fueron tal vez Cuando fueron a la Libertadores Y que le ganaron al Boca Juniors De Argentina En la Bombonera Creo que es una de las épocas doradas De las Chivas Justamente en la época del Bobo Bautista Por equipo de México Sacatlán Papu Ojo En esa época Ahorita ya está Amaury Vergara Que es el hijo de Jorge Vergara En ese entonces de papá De Jorge Toda la plantilla del Chivas Era única Y exclusivamente mexicano O sea No podía jugar ningún extranjero Guatemala siempre ha estado escondido Es uno de los fútbol centroamericano Más retrasados Es un fútbol que se ha quedado En olvido Se ha quedado atrasado Así lo describen en México Pero gracias A esta victoria Chéquense ¡Gol! No memes Qué golazo Según yo Fue ida y vuelta En la ida iba ganando Las Chivas Pero los Chivas Meten gol De visitante Creo que meten un gol De visitante Y aquí meten otro Entonces quedan dos a dos En el global Pero el gol de visitante Cuenta más Y terminan dejando fuera Las Chivas Yo no me imagino El estadio como se puso De hecho esa vez Que yo estuve en el estadio Ganó Ganó Shela Yo viví Como fue un gol De Shela Y se caía el estadio Bro Bengalas Los chamacos Gritando Todo mundo Extasiado Qué padre Yo no sé cuántas personas De las que estén viendo este video Hayan estado Vivido Ese instante Y hayan dicho Sabes qué güey Yo estuve ahí Yo grité Yo festejé Yo vi cómo Les sacamos a las Chivas Entonces yo creo que De ser un momento Bastante épico No sé cuánta gente Le quepa al Mario Camposeco De Shela Pero güey Estaba atascado Mocos Es que si se pasan del lado Mira es que Si la verdad Mis hermanos He de admitirles algo O sea El problema De los comentaristas Y de los Programas deportivos Al menos en México Hablan de más O sea Calientan mucho los partidos O sea Yo algo que no me gusta Es eso Calienta mucho el partido Y está bien Porque evidentemente Se hace viral O sea El partido que pasó En México Contra Honduras Se hizo viral Llegó a Argentina Llegó a muchos países Chile Llegó a toda Centroamérica O sea Todo mundo hablaba De ese partido Porque se calientó Mucho el partido Y lo mismo pasó en este O sea Hablaron de más Y mira que nos callaron Mira Se pasan de lanza amigos O sea Eso de decir Liga menor Liga inferior O sea Es como que tú te sientes Más que tu rival No puedes hacer eso Aquí están los memes Obviamente Si se pasaron Con los memes A ver Vamos a ver Las portadas De ese entonces Chichipas La bronca Xelajú festeja Ok Y eso son los memes Bestia Sacando a la Guadalajara Debuta en la Conca Champions Con una derrota Llega a rebaño Avergonzado Ojo Esta fue creo que Una de las primeras Ediciones Jugó el Santos Laguna También O sea Que lo dejaron Panzón A las chivas Este De Guatemala Va a ser peor Ok Chivos de Xelajú Nunca había oído Hablar de ustedes Pues ahora ya sabes Que hay chivos De verde tío Se pasaron de lanza Con los memes Pero pues si Se habían pasado tío O sea Es que yo lo que voy tío Es Es que se fue un golazo Si estuvo bueno Y ya no le podían ¿En qué? En el 65 Ojo Las chivas todavía tuvieron Como 15 20 minutitos Para empatar Y no lo hicieron bro O sea También ahí Ojo Con un gol mal Las chivas pasaban Pero pues no pudieron No pudieron Yo estuve ahí papu Yo sé Que lo conozco Escuchen Escucha papá Yo he estado En ese estadio Yo he estado En ese estadio Güey Es que en la tribuna Se vive otra cosa Papá Una de las ventajas De ese estadio Es que es pequeño O sea Aunque estés hasta arriba Ves bien Y no quiero imaginar Donde estaba la barra tío Donde estaba la barra Siempre se pone bien Pesado Algún día Si alguien de aquí Llega a ver este video Alguien que es de la barra Que o sea Es de hueso colorado De la barra Me pueden invitar A grabar en la barra Como se vive en la barra Así con las bengalas Y todo Me encantaría En serio Mis hermanos Si me pueden invitar Por allá Obviamente Para que me cuiden Que no me golpeen Le quitas lo divertido La vida Uy papá ¿Qué pasó con la chiva tío? O sea Mis hermanos La verdad es que felicidades No hay rival chico Jamás O sea Eso yo he aprendido Muchísimo eso Y que falta mucha humildad Luego en los jugadores Y en algunos comentaristas Mexicanos Que no Que nosotros somos Juan Camanei Que nadie nos gana Hay que ser Lo que hay que ser O sea Hay que Primero Número uno No puedes ser grande Si sigues siendo Sintiéndote más Que los demás Número dos No hay rival pequeño O sea En la cancha Son once contra once Evidentemente Unos pueden tener Más técnica y todo eso Pero si no se preparan bien Pues el otro Les puede ganar Y número tres Es padre Porque de eso se trata El fútbol Es una pasión En la cual Puedes ganar Puedes perder Puedes festejar Como se debe Entonces Ustedes pongan En la parte de los comentarios Si estuvieron en el partido Cómo lo vivieron Cómo fue la cosa Y todo eso Tomaron fotos No tomaron fotos Y me las comparten En los comentarios Un buen partido Así que ustedes Déjenme en la parte De los comentarios Que otro partido Es así Digno Digno de hacer Una buena reacción Enamorar todos estos Épicos Épicos momentos Del fútbol Ya sea chapín Hondureño Catrachoque salvadoreño Todo eso Pues pongan en la parte De los comentarios Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Por favor Mucha bien Nada más Les mando un fuerte abrazo Te cuídense mucho Recuerden que no importa Si es el Xelajuz Si es el Comunicaciones Si es el Las Chivas Si es el América Si es el Monterrey Si son los Tigres Si es el ¿Cómo se llama? Galaxy FC Lo importante mis hermanos Es que todos Somos hermanos Y nos vemos Para la próxima Ahora sí Chaito 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 Chaito